En este momento entramos a la primera del puente de diodos con cuatro diodos. Lo primero que quiero explicar es cómo es el diseño del puente de diodos cuando tienen sus cuatro dioditos. El sentido de las flechas deben estar todas hacia una misma dirección, o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces va a estar en el mismo sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero no pueden venir unas en un sentido derecha y los otros en el sentido de la izquierda. Entonces todas están apuntando, si notan bien acá, todas están apuntando de izquierda a derecha. Miren este diodo, está apuntando de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y de izquierda a derecha. Todas apuntan de izquierda a derecha. El primer sentido para el diseño, la arquitectura de un puente de diodos, ¿cómo sería? Ahora, segundo, vamos a ver la simbología de los diodos. Entonces, en la simbología de los diodos, vamos a simbolizar como diodo 1, el que estoy colocando en color amarillo, va a ser nuestro diodo 1. Diodo 1 es este que estoy colocando en colorcito amarillo. Este es diodo 1. Ahora, vamos a simbolizar diodo 2. ¿Quién es diodo 2? Diodo 2, ese es el que estoy colocando en color rojo. Bien, en color rojo es diodo 2. Este va a ser diodo 2. Y de ahí en adelante los cuentan de acuerdo al sentido de las flechas. Si está de izquierda a derecha, entonces este sería diodo 1. Diodo 2 sigue en el sentido, este sería diodo 3. Coloquemos diodo 3 de color verdecito. Entonces, viene diodo 3, color verdecito. Diodo 3. Y faltaría uno, que es el diodo 4. Entonces, faltaría uno que va a ser el diodo 4. Coloquemosla de otro color, ¿vale? Que no sea ni amarillo ni verde. Ah, coloqué dos verdes. Ahorita cambio uno. Entonces, este va a ser, digamos, que aguamarina. Entonces, aguamarina queda por aquí. El diodo 4 queda por acá. Diodo 3 le voy a cambiar el color. Que no sea verde, sino que sea, no sé, que tengo por ahí, rojo. Rojo. Entonces, rojo. Diodo 1, amarillo. Diodo 2, verde. Diodo 3, rojo. Y diodo 4, aguamarina. Mira, todos mirando desde el sentido izquierda a derecha. Es lo primero que, para entender un puente de diodos, cuando tienen 4 diodos, tienen que ver cómo es el diseño, la arquitectura, los diodos de dónde hacia dónde deben de ser. O así, o la otra forma sería. Pues miren, estaba así. O la otra forma sería. O esperen. A ver, yo también me confundo acá. Esta sería uno. O la otra sería así. Entonces, todos están mirando. Estarían todos mirando de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Normalmente van a encontrarlos, como les estoy, en la teoría los van a encontrar así, en la teoría. Pero en la práctica, cuando los vean, tienen que ver cómo están puestos cada uno de ellos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico. Sí, por medio de una fuente. Van a ver uno, un ejercicio de irrealidad aumentada. Cómo están puestos en la práctica en una fuente de voltaje ATX. En este sentido, el diodo 1 está de izquierda a derecha. Diodo 2 tiene dirección de izquierda a derecha. Diodo 3 tiene la dirección de izquierda a derecha. Diodo 4 de izquierda a derecha. Ojo con los números que están así.